¡Suscríbete al canal! ¡Porque está internacionalista! ¡La única! ¡Unito de Arruaz! ¿Qué te importa a ti? Si ando con una, beso a otra, bailo con otra. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Si ando con una, beso a otra, bailo con otra. ¿Qué te importa a ti? Tú no tienes más derecho para criticar mi vida. Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido. Tú no tienes más derecho para criticar mi vida. Si alguna vez lo tuviste, mira todo lo has perdido. Escucha bien. ¿Qué te importa a ti? Si salgo con Sofía, con Maricruz, con Karen, con Lili. ¿Qué te importa a ti? Si ando con una, beso a otra, bailo con otra. ¿Qué te importa a ti? Si ando con una, beso a otra, bailo con otra. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué te importa a ti? Si ando con una, beso a otra, bailo con otra. ¿Qué te importa a ti? Tanto te amé y yo te supliqué, nada te importó de mi dolor. Me voy con una, beso a otra. ¿Qué puedes hacer si nada te importa a ti? Tanto te amé y yo te supliqué, nada te importó de mi dolor. Me voy con una, beso a otra. ¿Qué puedes hacer si nada te importa a ti? Me voy con una, beso a otra, beso a otra, beso a otra, beso a otra. Las chicas lindas de Guayanca, la Unión, dos de mayo, Pachas, su yuñaco, Ovas, Compa. Y nos vamos a Guadán, Caluán, Yungay, Calas, Quindonidad. El Valle de Fortaleza, Cajacay, Pampas, Chino, Huampo, Ceguespamba, Santa Rosa, Conococha, Cata, Crayuán. Familia Morales, Melgarejo, Polillita. La promoción, Majatma, Gandhi. De la institución educativa, Nuestra Señora de las Manzales. Señor Hermelita y su engreído, Brian. Vamos, Lesslie Peña Rivera, por Mayor Arca. La familia Peña Ñote, por Guinda. Ahí están los padres de Rosberg, Don Samuel Ñope, la mamita Verna Carillo. Para bailar, para gozar. Moviendo cadera, moviendo cintura. ¡Ay, qué rico, qué bonito, suavecito! 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 ¡Ay, qué rico, qué bonito, suavecito!